Música Muy bien, buenos días Aquí en el pueblo de Pulma Marca Jujuy Nos vamos, estamos alojados acá En este hotel Estancia que nada Spa, piscina, todo el show Y a los uruguayos el cambio nos favorece No mucho, muchísimo Si no, nunca podría pagar algo así Y bueno, pero en el medio Se disfruta chicos Bien gente, quería que íbamos a hacer hoy Es un tramo que la mitad es rápido Y la otra mitad no tanto Vamos a hacer Pulma Marca Humahuaca Vía Tilcara, o sea que vamos a repostar combustible En Tilcara, entramos, conocemos el pueblo Y seguimos hacia Humahuaca En Humahuaca nos instalamos y creo que seguimos Camino hacia Iruya, el pueblo de Iruya Ese famoso pueblo que dice que está Colgado de la montaña, no, para este lado no Un pueblo muy pintoresco Que, bueno, de difícil acceso Entre comillas, porque ahí van ómnibus todos los días O no sé con qué frecuencia, no me den bola Pero van ómnibus Líneas locales Y decimos que es rápido Todo este primer tramo Es Ruta 9 Que creo, desde el año 2000 por ahí Está pavimentado Cero problema Solo disfrutar lo que se denomina La quebrada Humahuaca Una quebrada que es alimentada por el río Grande O así me pareció leer Y que me acuerdo Datos geográficos Como ya les dije Y de localidades Lo buscan Acá solo ruteamos Y disfrutamos del paisaje Bueno, vamos gente ¿Qué les parece? Nos vamos hacia Tilcara Ahora, último comentario Pintoresco Mucha cosa Mucha foto de Miren cómo se ve el Cerro de los Siete Colores Mucha cosa de postal Tiene Pulma Marca Y todo lo lindo Lo tiene de turístico Es el lugar donde vi Más camionetas turísticas Ómnibus turísticos Matrículas de todas partes del mundo Gente hablando Un montón de idiomas Que no es el español Ese que está más contaminado De alguna manera De lo que yo visité Algunos piques de Pulma Marca Cerro de los Siete Colores Si vas al Mirador Podés hacer el paseo Los colorados Que es bordeando Todos los cerros Por atrás de la montaña Y volvés Y cuando te enfrentás nuevamente al cerro Hay un mirador Que está de frente al cerro De los Siete Colores De mañana Me parece que es lo ideal Porque está como iluminado Desde el frente Después Tenés que esperar como a las 6 de la tarde Porque si el sol está arriba No ves nada de los colores Por las dudas Te tiro el pique ese Ahora sí nos fuimos Ayer tenía el tal cansancio Que de noche Ah, decías ¿Cómo voy a encarar? ¿Viste? Eso lo tenés que saber bien Y armar bien los paseos Para que redondeen Lo mejor posible Cuando andás en moto Por supuesto Hay un tema físico De por medio A la zona of road Ni te digo Y hay días que son Demoledores Creeme que hacer Tres horas y media Sobre un ripio Todo cerrochado Ah, te llega un momento Que te cansa Por más paisaje Por más todo que sea Se disfruta Se disfruta un montón Pero también es cansador Es la realidad Ahora, fijate Cómo me queda Este viaje Casi que de casualidad Porque bueno Por suerte Me ayudó mucho Antes de Condor Moto Trip Teníamos ida y vuelta Evaluando rutas Pero a mí me queda Básicamente Asfalto Tierra Mucha tierra Muchos kilómetros Todo roto Y asfalto A la última Estoy gozando Como nunca chicos Pero ayer tenía una cansadera Que entré en negación Varias veces En los viajes Entras en negación Eso pasa Que mal No puedo Estoy cansado Pero bueno Fundamental Los alojamientos También fundamental Como te decía recién Nosotros estamos pagando Chaucha y palitos Por servicios Que realmente son Muy caros En cualquier parte del mundo Pero el cambio Nos favorece muchísimo Entonces Ah Llegás muerto Estruzado Pero de repente No sé Ayer Entramos en un hotel Que no lo podría pagar Nunca en mi vida Con pileta climatizada Abierta Con vista A uno de los cerros De color Porque los cerros De siete colores En realidad Son como siete cerros Pequeños Son siete cerros Con distintos colores O siete montañas Que forman un cerro No sé Como el Te decía Ustedes me entendieron Parecía una terma De lo caliente que estaba Nos tomamos unos traguitos Pedimos ahí A la piscina Al borde de la piscina Jacuzzi Y también Tocos al Antonio de los Cobres Que bueno En el Antonio de los Cobres Muchos alojamientos Así Digamos No hay Tenés que bancar Entrás a un hostel Con una pieza Con dos camas Con una frazada Apolillada Y vamos arriba Y está de más Y estuvo de más Y me encantó Pero el descanso El buen descanso Cuando lo haces Así como lo hice yo Nosotros hicimos Un lugar por día Que te digo la verdad Yo por un tema de tiempo Pero lo recomendable Sería dos noches Por lugar ¿Se entiende? Es decir Vos llegas Te acomodas Te das un baño Vas a dar La vueltita del perro Como hacemos nosotros Y al otro día No te vas Como hacemos nosotros Al otro día te quedas Y seguís disfrutando Los pueblos Eso para mí sería Lo ideal Pero sería un viaje No de 7 días Sino de 15 Y bueno Yo no tenía ese tiempo ahora Así que tengo que seguir No aburro más Adelantamos Maimara Mirá que lindo Un pueblito este Che Ah no Es un cementerio Y la mierda Perdón 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 Sigo Igual está lindo Son cosas que vamos dejando No podés entrar a todos lados Imposible Sigo Ayer había un funeral En Purmamarca Y ella toda música Casi como una celebración A la vida Me imagino Procesión No vi si llevaba en el cajón La verdad Fue más de lejos Cuando fuese en el paseo De los colorados Que pasaba por atrás del cementerio Justo había Pero banda musical Y procesión Mirá que vista Que entrada Sumaj Pachá O Pacha Bueno Control vehicular A nosotros no nos toca Esta vez Seguimos Acá está la estación de Tilcara ¿Verdad? Bimba Vamos a cargar la chapa Ah está cerrado Esto No hay nafta Buen día ¿No hay nafta? ¿Dónde hay? ¿Y la siguiente estación ¿Dónde es? ¿Y cómo se hace Para comprar nafta entonces? ¿A la gente? ¿Eh? Ah mierda Bueno gracias Tenemos un problema Problemón Y atrasa 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 mucho Atrasa mucho Vamos a ver cómo resuelvo Ay como en misiones Y yo estoy con Alejandro Que está en el auto Pero él Yo qué sé Cómo llamarlo Qué pasó Él no viaja mucho ¿Viste? No hace este tipo de viaje Así que A lugares Que tiene este tipo de problemática Se confió Y en la última repostada No cargó Porque llegaba bien a Tilcara Entonces tampoco tenemos demasiado Como para pasarnos Ahora voy a dar la vuelta al perro acá Tiene Tilcara Una vueltita no más chiquita Y me voy Y sigo Ya te la baja esto ¿Viste? Te ponen otro canal Pero bueno De alguna manera Vamos a resolver Pero es una cagada No hay abastecimiento Y no hay abastecimiento Y no hay Y no hay Chao Mira las llamas caminando Por la calle Está lindo Lindo pueblito Otro que me parece Hiperturístico Y el que también Lo será Va a ser Uma Huaca Seguramente La plaza Mucha venta de artesanía Ahora Andrés Me va a placer Un contacto Para ver si sabe de algo Todo tiene solución Por supuesto la vida Lo que pasa es que cuando estás Digamos Con el tiempo acotado Y con ganas de disfrutar Y hacer cosas Tenés que comerte de repente Una cola de 2-3 horas Para conseguir nafta Es insólito Pero bueno Pasa En Misiones Me pasó eso todo el tiempo La preocupación por la nafta Es más En Misiones Nunca cargué Cargué como un pueblo Como 200 kilómetros De Misiones Y todavía Haciendo cola Y bueno La gente misionera Tiene grupos de Whatsapp Que se van comunicando Donde hay nafta Y donde no Y bueno Cuando llegás Hay colas enormes Que tampoco yo Las hacía demasiado Porque calcule que me daba Mirá lo que tuvimos que hacer En Team Car Entrar y salir Bueno Se complicó un partido Pero facilísimo Y controlado Nos vamos a Uma Huaca Que aparentemente No hay Con esta nafta Llegaría Iruya Pero tampoco Me pueden asegurar De que haya nafta ahí Imaginate la desesperación De la gente Que está ahí Que tiene un cuadradito Yo tengo medio tanque Pero son distancias Relativamente cortas Esas camionetas grandes Que se tragan todos O sea Se tienen que quedar ahí A dormir A que aparezca Camión de la nafta Hacemos un tipo reality Porque bueno El viaje lo venimos haciendo juntos Viste lo que son los viajes ¿No? Estás arriba Voy a rankear un fábrico Ahora para abajo Solucionamos para arriba Y todo así Yo vengo contrariado Pero vengo contrariado Conmigo mismo Porque yo tengo Una posibilidad De que Este escenario No sea este Y no ejecuté ¿Qué me pasó? Estábamos en Salvador De los Cobres Con mi amigo Que no estoy enojado Con él Ni contrariado con él Y todo O sea A mi amigo Son cosas de los viajes La cosa es conmigo Pero por qué Abro este paraguas Porque nosotros Tenemos que Entregar los vehículos Con el tanque lleno Entonces lo que nosotros Estamos haciendo Hasta ese momento Hasta San Antonio De los Cobres Que pinchamos dos veces Y ya veníamos con la cabeza Hecho una bomba Era cargar combustible Todo bien Pero creo que yo tenía que haber Actuado de otra manera Tenía que haberlo explicado Que se puede complicar En cualquier momento Como se está complicando ahora Y por no romper la bola Dije bueno Cargamos en el próximo pueblo Pero realmente Fue por no romper la bola Yo tenía que haber roto la bola Y decirle no Mirá Echa nafta acá Por tema de seguridad Y bueno Miren lo que es este valle Hermoso Gigante Yo estoy con la cabeza Néstor Vamos Vamos a cambiar el chip Vamos que en Humahuaca Vamos a conseguir nafta Dale Positivo Ya me dijeron que es probable Que no haya Pero Alguna cosa va a sacar Como siempre Pero insisto Yo estoy incómodo Con mi accionar Si vos tenés la posibilidad De echar nafta en un lugar Echa Porque vos no sabés Lo que va a pasar El otro día Lamentablemente Esto me pasó dos veces En Argentina Digo Con no es casualidad Más o menos Es como el día a día La problemática del combustible Departamento de Humahuaca Estoy a 15 minutos 21 kilómetros Estoy yendo a 80 ¿No? Paseo Y ahorro Bienvenidos a Uquía Que increíble Tener esta vista Vivir acá O sea Nosotros ya estamos empachados Y cada vez va sorprendiendo A veces más A veces menos Pero Si vos te podés a pensar En la quebrada esta Humahuacaña Y en la ruta 9 Como la ruta pasa Por estas dos Cadenas montañosas Es increíble Uquía Y si preguntamos acá Yo capaz que voy a entrar acá Vamos a volcitar por acá Que me dijo Que está bueno Andrés Que lindo Me gusta mucho más Que Como estaba Tilcala ¿No? De llena de gente Que lindo el lugar Hola Buen día Bien ¿Usted? Para cargar combustible Acá no hay nada ¿No? 10 kilómetros Hicimos la vuelta Aquí está el perro Poblito Muy tranquilo parece Dale gatito Esta debe ser la escuela Muy tranquila cosa Yo me voy a sacar la fotito allá En un kia Está buena Acá mismo No la ves Bueno Vamos a ver Si tenemos combustible en Humahuaca Componente nuevo Dramático En la historia Sí, sí, sí Señores Humahuaca A ver Mente positiva Aquí, acá A ver si hay una estación de servicio Por acá Por acá Por acá Por acá Acá hay una ¿Y dónde está la estación de servicio amigo? Acá Buen día caballero La estación de servicio Derechito Gracias Un kilómetro derechito Me parece que Este es uno De los lugares más poblados que hay En la zona, ¿no? Pero lo veo medio También un perfil bajo Que me gusta más que sea así Por supuesto Humahuaca Vamos, humahuaca Un kilómetro Veo Y nadie me dijo en la entrada Y no veo mucho movimiento De que no haya nafta Así que Vamos a ponerle Buena vibra Terminal centro Y la estación de combustible ¿Dónde Carrancho está? Hola, buen día Hola ¿La estación de combustible? Ah, gracias Ah, estoy re cagado Y parece que hay A ver Me muero muerto Si hay Me muero muerto Si hay No hay No hay ¿Y hasta qué hora? No se sabe nada Qué bárbaro Gracias ¿Y por acá otra estación? No, ¿no? No, nada, nada Te arreglan con no Nada, nada Vamos al hotel Pero gato Pero gato Yo con la nafta Que tengo Llego allá El tema es vos Cómo volvés a Cómo volvés a Asalta capital Yo Mangueás de alitro Y te vas Pero vos ¿Cómo va a ser? Bueno A ver Se puede ejecutar el plan B Que el plan B Era No voy a ir a Iduya Lo dejo para otro momento Y hago el horno cal Acá Suena Con mucha más lógica Y No da para calentarse Pero Yo no puedo dejar de Calentarme Porque yo quería ir a Iduya Y estoy acá Hoy estoy acá Tengo que ver De bajar un cambio Y entender que no va a poder ser Y planificar las vueltas La vuelta es alta, ¿no? Porque cómo carajo me voy también, ¿no? Pero bueno Muchachos Me voy a instalar Y hablamos luego Bueno, fin de la historia Hablamos con Andrés Porque no había nafta en ningún lado Acá en Humahuacar Apoco había nafta Como podrán haber visto Y cambio de planes Vamos a la moto acá Y nos vamos a Iduya Porque Andrés El genio Andrés de Condor Mototrip Movió sus contactos allá Y bueno A ver Y busquen Iduya Que no va a ir nadie A buscar nafta, digamos Ahí hay Entonces, bueno Vamos, nos vamos para ahí Así que, locura Un lugar donde no hay nada Como en Iduya Vamos a ir a llenarse de nafta Y traer para acá Para poder irnos para Salta Porque tenemos vuelo Ya mañana Gato, estamos en horizontal Para que vean un poco Sí El ingreso a Iduya No sé si falta o queda Pero bueno Mirá lo que es esta postal Bueno, confirmadísimo Bueno, confirmadísimo Hay nafta en Iduya Vamos a llenar En un lugar Que quién se va a imaginar Que hay una estación de nafta Y que hay nafta Qué divino Iduya Mirá La ayuda de Andrés Lo que fue Que si nosotros No teníamos el contacto De Andrés Nunca nos hubiésemos enterado Que podíamos venir a Iduya No hubiésemos arriesgado nunca Gracias 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 por ver el video.